Don Javier Rojo Gómez, que fue gobernador de Quintana Roo, pero también lo fue de Hidalgo, también lo fue de la Ciudad de México, en su calidad de regente, y ocupó numerosos cargos. Cuando llegó a esta entidad en junio de 1967, convocó a los quintanarroenses no a una unidad ilusoria, los convocó a una unidad en la acción para transformar las condiciones de vida de los quintanarroenses y sentar las bases para un desarrollo que tuviera como objetivo alcanzar el autogobierno. Don Javier Rojo Gómez siempre dijo que él aspiraba a ser el último gobernador enviado por el centro a esta entidad, y sentó las bases para ello, pero murió el último día de 1970 sin ver cumplido su objetivo, pero avanzó mucho. Esa unidad es la que Quintana Roo requiere, la unidad en la acción, la unidad en los propósitos. Y esto solo se puede lograr con un verdadero liderazgo, con liderazgo moral, con liderazgo que encauce y encabece las acciones que Quintana Roo con urgencia necesita. ¡Gracias! 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 Gracias.